Descubra más allá del ordinario. Una vez usted entre en Light & More, será cautivado por mercancía de calidad proveniente de alrededor del mundo. Italia, España, Bohemia, Oriente y líneas exclusivas de los Estados Unidos. Piezas únicas que representan las últimas tendencias en iluminación, muebles y accesorios. Lujo al alcance de su presupuesto en Light & More, Avenida Roosevelt, número 170, en Atorrey, 758-0022.